Y muévelo, y muévelo Eres muy bonita, pero mentirosa Y vengas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Y vengas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dice te quiero, te quiero mi amor, dice te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice te quiero, te quiero mi amor, dice te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Te callas a los hombres, siempre cometidas, cometidas mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Te callas a los hombres, siempre cometidas, cometidas mentirosas Y si te quiero, te quiero mi amor, si te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, si te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Oye la Comparito Paco Hola le bonita y mentirosa, claro que sí, para todos los amigos, toda la gente Claro que sí, para todos los amigos que estaban reportando por ahí, claro Para Sandy Lara de allá de Allende, Coahuila, claro que sí Y su mami, que es la dormilona mayor, dice que es la dormilona mayor, claro que sí Continuamos con más música, más música Grupo X en esta mañana Por aquí, para todos ustedes, para todos los amigos aquí en Ciudad Victoria Punto Circunvecinos con Vare Que buenito baile ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja!